El suelo es un soporte esencial para la vida animal y vegetal. Retiene el agua de lluvia y aporta nutrientes, elementos esenciales para el crecimiento de hierba, árboles y arbustos. Cuando se encuentra en buen estado, se convierte en el hogar de lombrices, artrópodos y multitud de organismos implicados en los procesos de reciclaje y asimilación de nutrientes. El suelo es también una fuente de alimento y refugio de reptiles, mamíferos y aves. Sin embargo, es un recurso frágil. Tradicionalmente, las dehesas se han asentado sobre suelos poco profundos y con escasa fertilidad. Estas características los hacen especialmente sensibles al tipo de gestión de los aprovechamientos agrícolas y ganaderos que se realizan. Laboreos, desbroces, tránsito de ganado y maquinaria realizados de forma inadecuada pueden acarrear un aumento de la erosión, causando una progresiva pérdida de la fertilidad del suelo y de la calidad del agua que fluye por los arroyos y ríos. La red de dehesas demostrativas del proyecto LifeBioDehesa promueve la conservación del suelo y la calidad del agua en estos ecosistemas. Prevenir la pérdida de suelo, frenar el avance de la erosión cuando sus signos son apreciables y restaurar zonas ya degradadas son los principales objetivos de las actuaciones que se han llevado a cabo. Mantener una cobertura de vegetación abundante evita la pérdida de suelo fértil, amortigua el efecto de compactación producido por los animales y facilita la infiltración de agua en el suelo. Un elemento fundamental para la conservación y buen estado del suelo y del agua es la gestión del pastoreo. Los efectos del ganado sobre la vegetación son especialmente intensos durante las épocas de escasez de alimento en la deuda. Desde el proyecto LifeBioDehesa se han instalado y adaptado distintas infraestructuras, principalmente cercados, comederos y bebederos, que ayudan a optimizar la distribución del rebaño en función de los recursos disponibles en la finca. Paralelamente se ha incrementado la cobertura en las zonas desprovistas de vegetación, degradadas o más vulnerables. Se ha mejorado también la cobertura herbácea mediante fertilizaciones y siembras de especies pratenses, más productivas, nutritivas y mejor adaptadas al pastoreo de los animales. En las ocasiones en las que el fomento de los pastos implicaba el desbroce del matorral en zonas con pendiente moderada, estos se han realizado siguiendo las curvas de nivel y dejando fajas intermedias de vegetación. Con esta medida se trata de reducir el efecto erosivo del agua de escorrentía. También se ha aumentado la presencia de vegetación arbustiva y arbórea, con actuaciones destinadas a regenerar el arbolado, repoblar riberas y vaguadas y crear setos y parches de vegetación, contribuyendo además a la mejora del paisaje y la biodiversidad. En los arroyos y fondos de vaguada, donde la falta de vegetación propicia la aparición de cárcavas y otros fenómenos erosivos de importancia, se ha establecido vegetación en la zona y se han colocado sistemas de contención que permitan la fijación del suelo de forma permeable, evitando la pérdida de calidad del agua por turbidez. La preservación del suelo fértil y la calidad del agua es esencial en la gestión de las formaciones adhesadas, para poder mantener en equilibrio los procesos ecológicos que sustentan la biodiversidad. La preservación del suelo fértil y la calidad del agua esencial en la gestión de las formaciones adhesivas.